El planteamiento general del problema elástico. Bueno, nosotros podemos tener estas tres condiciones. Podemos conocer F de omega, la carga por unidad de superficie, y Fb, la carga por unidad de volumen, que es aplicado a nuestro sólido elástico. Nosotros conocemos eso. A partir de eso, de esas dos cargas, podemos calcular el estado tensional en ese punto, o en un punto, y o en todos los puntos del sólido elástico. Pero no solo el estado tensional, que viene con la matriz de tensión, sino el estado de deformaciones, con la matriz de deformaciones, en todos y cada uno de los puntos del sólido. Y con ello, por supuesto, el campo de desplazamientos delta de todos aquellos puntos del sólido elástico. Esa es una primera condición, una primera, vamos a decir, una primera forma de encarar el problema. La otra condición. Conozco Fb, pero también los desplazamientos de todos los puntos de la superficie exterior del sólido en equilibrio. A partir de esos datos, nuevamente es posible calcular el estado tensional, la matriz de tensiones, el estado de deformaciones, con la matriz de deformaciones, y por supuesto, lo último, el campo de desplazamientos delta de todos los puntos interiores del sólido elástico. Esa es una segunda posibilidad, segunda condición. Y la tercera, podemos conocer, o nosotros cargar el sólido con una fuerza por unidad de superficie, Fω, con una fuerza por unidad de volumen, Fb, y también podemos imponer un estado de desplazamiento de todos los puntos de la superficie exterior del sólido en equilibrio. A partir de ahí, podemos calcular el estado tensional, con la matriz de tensiones, el estado de deformaciones, con la matriz de deformaciones, y por supuesto, el campo de desplazamientos delta de todos los puntos interiores del sólido elástico. Esas son las tres posibilidades, las tres condiciones que pueden darse en nuestro sólido elástico. Vamos a formular el problema elástico ahora en desplazamientos. Y nos vamos a ir con las ecuaciones, a deducir las ecuaciones de Navier. ¿Partiendo de qué? ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos esta expresión. Sigma en X igual a E sobre 1 más mu por 1 menos 2 mu, que multiplica a 1 menos mu por Epsilon X más mu por Epsilon Y más Epsilon Z. Si aquí a esta suma le agregamos Epsilon X, y también tendríamos que restarle menos mu Epsilon X, terminamos en esto. Sigma en X igual a E sobre 1 más mu por 1 menos 2 mu, que multiplica a 1 menos 2 mu Epsilon X más mu Epsilon X más Epsilon Y más Epsilon Z. Si ustedes se acuerdan, esto es la deformación volumétrica E minúscula. Y se cancelarían al distribuir 1 menos 2 mu con 1 menos 2 mu. Y al final nos queda eso, ya hemos visto, ¿no? Nos queda esto. Sigma en X igual a lambda E. Lambda es la constante de la M, que es igual a mu por E sobre 1 más mu por 1 menos 2 mu. Entonces, lambda E más 2 G por Epsilon X. Sigma en E y E es igual a lambda E más 2 G por Epsilon Y. Y sigma en Z es igual a lambda E más 2 G por Epsilon Z. ¿De acuerdo? El campo de desplazamientos delta es Ui más BJ más B doble K. Y E minúscula, la dilatación cúbica unitaria o deformación volumétrica, es igual a Epsilon X más Epsilon Y más Epsilon Z. Y eso es nada más que la derivada de U respecto de X más la derivada de B respecto de Y, más la derivada de B doble respecto de Z. Entonces, podemos hacer esto. Sigma en X va a ser igual a lambda por E, pero E es la suma de las derivadas parciales de U respecto de X, B es respecto de Y y B doble respecto de Z. Más 2 G por Epsilon X, la derivada de U respecto de X. Lo propio podemos hacer con sigma en Y igual a lambda por la derivada de U respecto de X más la derivada de B respecto de Z, más 2 G por la derivada de B respecto de Y. Estamos aquí. Y finalmente, sigma en Z igual a lambda por la derivada de U respecto de X más la derivada de B respecto de Z, más 2 G por la derivada de B respecto de Z. Podemos escribir sigma en X de esta manera. Teníamos aquí como lambda por las derivadas, ¿no? Pero la derivada de U respecto de X más la derivada de B respecto de Y más la derivada de B doble respecto de Z, simple y llanamente es la divergencia de delta. Entonces, ¿qué vamos a tener? Sigma en X igual a lambda por la divergencia de delta más 2 G por la derivada de U respecto de X. Y lo propio sigma en Y, lambda por la divergencia de delta más 2 G por la derivada de B respecto de Y. Y sigma en Z, lambda por la divergencia de delta más 2 G por la derivada parcial de B doble respecto de Z. ¿Qué voy a hacer ahora? En las ecuaciones de equilibrio interno voy a reemplazar, por ejemplo, sigma en X. Obviamente, sigma en Y y sigma en Z, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a tener? X más la derivada de sigma en X respecto de X. Pero sigma en X es lambda por la divergencia de delta por 2 G por la derivada parcial de U respecto de X. Más, teníamos la derivada de tau X y es respecto de Y, ¿verdad? Pero, ¿qué es tau X y es? Simplemente es igual a G por gamma X y es. ¿Y qué es gamma X y es? O sea, es la derivada de U respecto de Y más la derivada de B respecto de X. Y multiplicado por G. Más la derivada de tau XZ respecto de Z. Entonces, vamos a tener exactamente lo mismo. Más G por la derivada respecto de Z de la derivada de U respecto de Z. Más la derivada de B respecto de X igual Z. Eso trabajando con la primera ecuación de equilibrio interno. Vamos a hacer ahora un poquitito de álgebra. ¿Y qué vamos a tener? Voy a repartir esta derivada y voy a trabajar también con las otras, ¿no? O sea, voy a repartir esto aquí adentro y vamos a trabajar con estas otras también que quedan. Muy bien, voy a tener X más lambda, lambda es una constante, por la derivada respecto de X de la divergencia de D. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Aquí tengo 2G. Voy a repartir en 2. O sea, G por la derivada de U respecto de X más G por la derivada de U respecto de X. Pero voy a aplicarle esta derivada, ¿verdad? Y voy a también factorizar o agarrar las otras derivadas que están aquí en estos paréntesis. Entonces, ¿qué voy a tener? G por la derivada respecto de X de la derivada de U respecto de X. ¿Sí? Ese es 1. Más, aquí voy a tener G por la derivada segunda de U respecto de Y, ¿verdad? Y aquí voy a tener G por la derivada respecto de Y de la derivada de B respecto de X. O sea, la segunda derivada de B respecto de X respecto de Y. Como aquí he factorizado la derivada respecto de X, entonces aquí voy a tener más la derivada de B respecto de Y. Y lo propio de aquí, de aquí, más la derivada de B doble respecto de Z. Me queda una G por la derivada segunda de U respecto de X. Me queda una. Esa voy a trabajarla, voy a factorizarla con las que quedan. Entonces voy a tener G, factorizo eso, por la derivada segunda de U respecto de X más, fíjense aquí, la derivada segunda de U respecto de Y y más la derivada segunda de U, hasta aquí nomás, respecto de Z. Y eso igual a 0. Entonces fíjense aquí, aquí voy a tener en este paréntesis la divergencia de delta. Pero dice antes de eso, la derivada respecto de X de esto, que sería la divergencia de delta. Con este puedo factorizar y voy a tener que X más lambda más G por la derivada respecto de X de la divergencia de delta. Más G por el laplaciano de U. Aquí está el laplaciano. Esto lo podemos representar con un triangulito y un 2 como exponente o como un triángulo invertido sin ningún exponente. G más delta U igual 0. De la misma manera podemos obtener Y más lambda más G por la derivada de la divergencia de delta respecto de Y más G por el laplaciano de B igual 0. Y Z más lambda más G por la derivada de la divergencia de delta respecto de Z más G por el laplaciano de B igual a 0. Estas son las ecuaciones de Navier. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a multiplicar la primera expresión, y en realidad todas, por I, J y K. O sea, la primera por I, la segunda por J, la tercera por K. Y voy a sumarlas miembro a miembro. Y voy a tener que X, Y más Y, J más Z, K es FB. Más lambda más G por NABLA, la divergencia de delta. Más G por el laplaciano de delta. Eso es igual a 0. Eso nos da la suma de estos tres, pero a los que se les ha multiplicado por I, por J y por K. A las ecuaciones de Navier. Entonces, ahí tenemos la ecuación fundamental de la elasticidad. Esta ecuación agarra todos los problemas de elasticidad. Sean unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, no hay problema. Bien, vamos a hacer algunas consideraciones. La divergencia de delta es igual a E, y eso es igual a la derivada de U respecto de X, más la derivada de B respecto de Y, más la derivada de B doble respecto de X. Esta 5, 6, primero voy a hacer FB igual a 0, y voy a escribir lo que queda. Lo que queda es lambda más G por NABLA, la divergencia, simplemente es el laplaciano. Bien, el laplaciano de E más G por el laplaciano de E igual a 0. En esta expresión, lambda más G no es 0, tampoco G ni lambda solid. Entonces, ¿quién es 0? Es delta E, el laplaciano de E. El laplaciano de la dilatación cúbica unitaria, E es 0. Y ahí tenemos una función armónica. Bien, ahora lo que voy a hacer es aplicar el laplaciano a las ecuaciones de Navier. Voy a tener X y E y Z son constantes, entonces la derivada de X es 0, más lambda más G por la derivada respecto de X del laplaciano de delta, ¿sí? Más G por el bi-laplaciano de U igual a 0. Lo propio aquí en la segunda. Vamos a tener lambda más G por el laplaciano de E más G por el laplaciano de B igual a 0. Lambda más G por el laplaciano de E más G por el laplaciano de B doble y eso igual a 0. Estas son las ecuaciones de Navier derivadas. En estas expresiones, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el bi-laplaciano de U es igual a 0, el bi-laplaciano de B es igual a 0 y el bi-laplaciano de B doble también es igual a 0. Y estas son funciones bi-armónicas.